La Plaza Caracol llega a Quibdó en el Chocó y nos encontramos con una candidata a la gobernación por el Partido Liberal y se llama Nubia Córdoba Curi, que nos va a hablar de tres temas fundamentales. La salud, el empleo en Quibdó y la violencia. Primer tema, el tema de salud, ¿cuál solución tendría usted para los chocuanos? Los hospitales de tercer nivel tienen que ser una realidad para los chocuanos. Se perdió en el paro cívico y hoy tiene que concretarse. Pero también el fortalecimiento de la red primaria va a garantizar que a patologías que son de atención básica puedan atenderse en el territorio y no tengan que llegar al flagelo de la remisión. Para ayudar a que Quibdó salga de ese deshonroso primer lugar de desempleo, ¿cómo usted ayudaría a estrategias para que se reduzcan esos hijos? Hoy tenemos infortunadamente no solamente la tasa más alta de desempleo, sino también una cantidad altísima de profesionales que no han podido acceder a un primer empleo. En ese sentido, estamos apuntándole no solamente a poder incorporar las leyes de primer empleo a las dinámicas territoriales, sino también que el emprendimiento y el aporte de capital semilla para que los emprendedores del Chocó puedan arrancar su propio negocio con formación y con acompañamiento, sea una realidad que aligera un poco la carga que hay sobre las familias chocuanas en su economía. Por último, el tema de violencia, los territorios azotados por los grupos delincuenciales. Con hambre no van a haber entornos de paz. En ese sentido, en la medida en que nosotros logremos no solamente invertir en tecnología, en seguimiento, como lo podemos hacer con la fuerza pública, también debemos lograr que sea la comunidad la que esté empoderada de herramientas para poder darle oportunidades a nuestros jóvenes, para que no sean los que engrosen las filas de la delincuencia, sino también que puedan ser constructores de paz. Bueno, muchas gracias a esta candidata a la gobernación del Chocó. Así como ella, hay otros siete candidatos que recorren el departamento.